Gabriel Hernández Gabriel Hernández Me enamoré Cuando te conocí Y aún en serio Me enamoré Cuando te conocí No miento Hubiera sido tan diferente Si tan solo te fueras fiel Tu amor fue lo único Que debí tener Pero te perdí Para siempre Hubiera sido tan diferente Si tan solo te fueras fiel Tu amor fue lo único Que debí tener Pero te perdí Pero te perdí para siempre Al final Al final te perdonaba Pero esta vez Pero esta vez fue al revés Te amo mujer Te amo mujer Y nunca Y nunca Te olvidaré Hubiera sido tan diferente Si tan solo Si tan solo te fuera fiel Tu amor Tu amor fue lo único Que debí tener Pero te perdí Pero te perdí Te amo mujer Te amo mujer Y nunca Te olvidaré Gabriel Hernández Gabriel Hernández Gabriel Hernández Y toda la banda Y toda la banda Y toda la banda Y toda la banda